Continuamos contándole paso a paso cómo los aviones pasan por el espacio aéreo de Siloé. Hoy 24 de septiembre, 24, no sabemos hacia qué lado va el sur, si el sur del país o del sur del continente, de Sudamérica. Pero así es esta ruta aérea que pasa por el espacio aéreo de Siloé, acá en el suroccidente, en la ciudad de Cali. Hasta mañana hicimos una toma, esta vez se ve un poquito más clara, con el avión allá circulando por el espacio aéreo de Siloé. Estamos desde el embalse con este fuerte sol, a estas horas de la tarde, este martes 24 de septiembre de 2024. Con el cable aéreo se va operando normal, energía normal, acueducto, racionamiento en algunas partes de la loma. Hoy martes 24 de septiembre de 2024. Y ahí tenemos a Mario que sigue amarrando los terneros, las vacas, los toros. Saludando a Douglas, a Lubián Cardona, allá en Bresas de Mayo. Nos estamos saludando desde el embalse del río Cañabralejo, hoy martes 24 de septiembre de 2024.